Hola, soy Mario Vergara y esto es En Un Minuto y Tanto. Como la mayoría ya sabe, Estados Unidos inició un proceso en contra de la FIFA por supuesta corrupción. Todo comenzó con la sospecha sobre los procesos de elección de Rusia y Qatar como sede de los mundiales del 2018 y 2022. Para aclarar esto, la FIFA llamó a Michael García, exfiscal del Distrito Sur de Nueva York, para canalizar al proceso de selección de ambos países y así despejar todas las dudas. La investigación duró 19 meses y cuando terminó su informe sumaba más de 350 páginas. ¿Pero qué hizo la FIFA? Suprimió el informe, publicó un insignificante resumen de 42 páginas y se exoneró de cualquier acusación. Pero García contraatacó. Calificó las conclusiones de la FIFA sobre su informe de incompletas y erróneas. Ante la disputa, el FBI no hizo lo mismo. Querían saber si alguno de los presuntos actos de corrupción y soborno de parte de los funcionarios de la FIFA habían ocurrido en el suelo estadounidense. Chuck Blazer, exdirigente de la FIFA y ahora un informante del FBI, consiguió documentos y grabaciones de las juntas con sus colegas de la FIFA en las que se da a entender que las negociaciones no eran del todo transparentes. ¿Pero qué le importa a Estados Unidos? La razón por la que Estados Unidos presentó cargos contra los sospechosos es que cree que algunas de las compitaciones se dieron en suelo estadounidense. Según la solicitud de Estados Unidos, estos delitos se acordaron y prepararon en suelo norteamericano y los pagos se hicieron a través de sus bancos, o al menos así lo señala la Oficina de Justicia Suiza. Esto parece la típica secuela de una película exitosa, en este caso de la Guerra Fría. Blatter acusó a Estados Unidos con Putin, seguramente crimiendo que estos le querían arrebatar el Mundial. Hoy Putin se ha convertido en el principal aliado de Blatter, prometiendo uno de los mundiales mejor producidos en la historia. Pero bueno, veremos cómo evoluciona esto, que salta de la cancha del fútbol a la política internacional, a la mafia y quizás donde más. Amigos, esto fue En un minuto y tanto, nos encontramos en una próxima oportunidad.